Los últimos bombardeos sobre Odessa alertaban de las intenciones de Putin y a primera hora de este martes las fuerzas armadas ucranianas lo confirmaba. Rusia ataca el principal puerto del país ubicado en esta ciudad a orillas del Mar Negro. La destrucción de esta infraestructura desembocaría, según Zelensky, en una crisis alimentaria mundial. Con el tiempo, la situación puede volverse francamente aterradora, advierte el presidente. Mientras, en el este del país, Ucrania recupera algunas posiciones en Kharkov tras lanzar una fuerte contraofensiva. Una contraofensiva que ha permitido que la bandera ucraniana vuelva a ondear, por ejemplo, en la localidad de Rubizne. Era imposible vivir así, sin comida y sin electricidad, comenta Lina. Los bombardeos rusos en el Donbass ni cesan ni distinguen entre objetivos civiles o militares. Ataques que se han cobrado ya la vida de al menos 3.300 civiles en estas 11 semanas de guerra, aunque la ONU alerta. La cifra de muertos en Ucrania es miles de veces mayor de lo informado hasta el momento. La cifra de muertos en Ucrania es más fácil. La cifra de muertos en Ucrania es más fácil.